Es un orgullo, soy un agradecido eterno a Dios que me había dado la oportunidad de llegar a los 40 años de servicio. O sea, de estar en actividad, de estar junto y poder ayudar a lo que más puede un ser humano a mi pueblo, en este caso Nueva de Julio, que hemos siempre tenido a través del tiempo, tanto el apoyo moral como el apoyo económico, a las comisiones directivas que han pasado en distintas instancias y hemos trabajado en beneficio de bomberos. A mi gente, a mi familia, a mi mujer, que es la que soporta en Sila el transcurrir de la carrera de un bombero. A mis hijos, a Santiago y a Facundo, a mi madre, que por suerte la tengo, y a mi padre, que me debe estar mirando. O sea, de que estoy orgulloso de integrar una institución como es Bombero Voluntario, que a través del tiempo me dio la oportunidad de conocer mucha gente, tanto en lo personal como lo que es en la vida de un bombero, al integrar el Consejo Provincial de Ética, recorrer prácticamente toda la provincia, contar hoy con cuarteles vecinos, como Bragado, Pehuajó, Trenquelauque, Dudiná, y gente que también hemos trabajado en Luján, donde realmente no era fácil porque era mucha la pena que, y la tristeza que había en la gente, en el común de la gente, y nosotros no dejamos de ser seres humanos, al contrario, nos corren sangre por las venas y sufrimos tanto y más que ellos. Néstor.